Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque ya confirmó la FIA el calendario de 22 carreras para la temporada 2020 de la Fórmula 1 y será una temporada récord la próxima campaña de la Fórmula 1 y bueno. Bueno, como sabemos, todo partirá con el Gran Premio de Australia el día 15 de marzo y bueno, habrá finalmente 6 días de test en 2 semanas para la pretemporada en el Circuit de Cataluña en Barcelona y bueno. Como sabemos, la próxima temporada finalizará el 29 de noviembre con el Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina y bueno, como sabemos, como grandes novedades estarán los Grandes Premios de Vietnam en Hanoi y el Gran Premio de Holanda en San Bord y bueno, que falta todavía la homologación de estos mismos circuitos. Y bueno, por otra parte, se cae del calendario el Gran Premio de Alemania para la próxima temporada, mientras que otros como son España o México se han podido resistir pese a la gran cantidad de rumores que lo posicionaban fuera de la Fórmula 1 durante la primera parte de esta actual temporada 1019. Y bueno, de hecho, son 20. De hecho, el calendario dejaba en 20 grandes premios, pero la entrada de dos nuevas sedes, como son los grandes premios de Vietnam y Holanda, han provocado que el calendario sea el más extenso de la historia de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, por otra parte, el Gran Premio de España mantendrá su fecha y va a ser el día 10 de mayo y será la sexta fecha de calendario y el segundo Gran Premio Europeo, ya que se va a correr una semana después del Gran Premio de Holanda. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.